¿Por qué cuando estamos juntos me dices cosas sin sentido? ¿Por qué estamos aquí y no en otro sitio? Voy a explicarte por qué estamos aquí y no en otro sitio. Mira, estoy aquí para decirte cosas sin sentido. Para besarte, para acariciarte. Bueno, y el hombre más importante de mi vida, mi cómplice, mi compañero, la persona con la que decidí que iba a compartir la vida, Víctor Manuel. Y viene acompañado. David. Él toca el piano. Siento tu mano fría correr despacio Sobre mi piel y tu pecho en mi pecho Y tu desnudez me olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto que están las rosas Queriendo ver la promesa que ha roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que te quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar Como un lobo en celo desde mi hogar Con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Siento tu mano tibia que palmo a palmo besa mi piel Y tus brazos me enredan hoy como ayer Y en este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al puerto que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado secando al sol Con tu nombre grabado junto al timón Dije que te quería como a nada en el mundo Que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo Desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el jarrón Cansada estoy de ladrarte luna Cansada estoy de mirarme en ti Si voy, si vengo, siempre me juzgas Decide siempre por ti y por mí Suelta las riendas, por favor Que apenas puedo ser quien soy Luna llena, invisible son los hilos que manejas Luna llena, siempre envuelta en un halo De lunática tristeza Luna llena, invisible son los hilos que manejas Luna llena, siempre envuelta en un halo De lunática tristeza Cuéntame, cuéntame, cuéntame del árbol De los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos Dame los ritmos de las tarbucas y los secretos Que hay en los libros que yo no leo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ve, pero si con tus ojos y con tus bailes Ve, pero no con la rabia y los malos sueños Ve, pero si con los labios que anuncian besos Contamíname, mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mézclate conmigo Contamíname, mézclate conmigo Bien, David San José Nos vemos cenando Cuando te pones a escarbar en la memoria Vas escogiendo del pasado aquellas cosas Que te apuntalan, que te afirman, que te enrocan Que te protegen de algunas sombras Yo tan esclavo como el labio de la boca Yo tan atado como el niño a su pelota Tan desarmado como un rey sin su corona Como una barca sobre las olas Sin ti me faltaría el alfabeto Sin ti consigo hacerme tan pequeño Que si alguien hace así desaparezco Como un globo de gas que se va al cielo No sé muy bien si soy el hilo O la cometa No sé si soy el corazón O la cabeza Nunca sabré Si soy el alma O la materia Si soy el palo Si soy la vela Entre los dos Nos inventamos lo imperfecto Con la apariencia de hacer siempre lo correcto Que sabe nadie lo que nos pasa por dentro ¿A quién le importa si yo le quiero? Sin ti me faltaría el alfabeto Sin ti consigo hacerme tan pequeño Que si alguien hace así desaparezco Como un globo de gas que se va al cielo Sin ti me faltaría el alfabeto Sin ti me faltaría el alfabeto Sin ti consigo hacerme tan pequeño Sin ti consigo hacerme tan pequeño Que si alguien hace así desaparezco Como un globo de gas que se va al cielo Sin ti mismo Muchas gracias Gracias.